Bueno, como adelantamos, desconocidos dejaron abandonados la madrugada de este jueves en San Cristóbal un camión con 337 kilos de cocaína y armas de alto calibre. Según informaciones oficiales de la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional y del J2, daban seguimiento a esta región sur del camión, por lo cual se presume fue dejado abandonado por sus ocupantes, quienes están siendo perseguidos. El camión fue encontrado en el kilómetro 5 de la autopista Sánchez en la comunidad Las Palmitas, entre el municipio de Yaguate y San Cristóbal. Los 337 kilos de cocaína fueron encontrados junto a los dos fusiles y también municiones.